¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡Armadura de oro! ¡A mí! ¡A luchar! ¡Colpo de diamante! ¿Eres un...? ¡Sí, sí! ¡No! ¡No me lo! ¡No me lo! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Golfo de Diamante! ¡Golfo de Diamante! ¡Ataque, Rayo! ¡Ahora! ¡Eres un...! ¡Ataque, Rayo! ¡Ataque, Rayo! ¡Ataque, Rayo! ¡Cómeme esto! ¡Garra! ¡Vikita del Tigre de las Ondas! ¡Te mandaré al infierno! ¡Lotao! ¡Ganador! ¡El odio es la fuente de mi poder!